Bienvenidos a nuestro programa virtual Viviendo con Enfermedad Renal y Transplante. Gracias por acompañarnos. Nuestra misión. La Fundación Nacional del Riñón en Illinois mejora la salud y el bienestar de las personas en riesgo o afectadas por la enfermedad renal a través de la prevención, la educación y el empoderamiento. Agradecemos a nuestros generosos patrocinadores Baxter, Davida, Fresenius Kidney Care, Gift of Hope Organ and Tissue Donor Network, Loyola Medicine Transplant Center, Northwestern University Medicine, and U Chicago Medicine. Donaciones de Riñón en Vida, Mitos y Realidades. Esto será a cargo del Dr. Diego Lizabato, que elabora en U Chicago Medical Center. Gracias, Dr. Lizabato, por compartir su tiempo y su conocimiento. Adelante. Gracias. Bueno, buen día a todos. Primero quería agradecer a todos aquellos que han hecho posible que a pesar de esta situación que estamos viviendo actualmente, por lo menos hemos logrado algún formato especial para no tener que suspender este importante recurso de información que podemos darles a ustedes como pacientes. Como saben, soy cirujano de trasplante de la Universidad de Chicago y lo que voy a estar haciendo hoy es presentando un poco acerca de donación en general, donación de órganos, algunos mitos y realidades acerca de la donación y voy a enfatizar un poco en lo que es donación, donante vivo de Riñón, que es lo que es importante hoy. Lo primero que quiero es hablar un poco acerca de donación de trasplante. Para tener una idea, nosotros tenemos dos formas de obtener órganos. O sea, un paciente puede recibir un trasplante a través de dos formas. Una forma es a través de un donante cadavérico, que es lo más común, que es lo que habitualmente ustedes escuchan en cuanto a donación. Y la otra forma es un donante vivo, ya sea en forma directa o sea un familiar, un amigo, incluso alguien que usted no conozca. Por eso dentro de lo que es donación o lo que es donante vivo pueden ser donantes directos, que son como aquellos que les nombré, familiares, amigos, que directamente quieren donar a usted. O aquellos donantes que se los conoce como no directos, que muchas veces, y ahora cada vez más frecuente a través de Facebook o cualquier otra de estas formas de informar a personas, cada vez más frecuente que una persona con intenciones de donar, escucha o ve historias a través de Facebook y esas personas se ponen en contacto con distintos programas de trasplantes mostrando interés en donar sin saber ni siquiera quién es esa persona. Entonces, para que tengamos una idea, o para cerrar un poco el concepto, nosotros podemos tener donantes cadavéricos, que es la forma más frecuente, que es cuando un paciente falleció, es declarado con muerte cerebral y a partir de ahí se inicia el proceso para donar. Y la otra es el donante vivo que, como le digo, pueden ser formas directas o no directas. Como dijimos previamente, donante cadavérico es no solo riñón, sino que cualquier órgano puede ser donado, hígado, corazón, pulmones, páncreas, incluso tejidos, las córneas. ¿Y cómo es el proceso en el cual alguien puede donar? Bueno, hay un proceso que es en el cual usted o cualquier persona que desea formar parte de una lista de donantes tiene que demostrar o mostrar interés en donación y uno de los ejemplos es cuando uno hace el trámite o el proceso de obtención de la licencia de conducir o cuando tiene que renovar, uno puede expresar que desea ser un donante cadavérico y eso queda constatado en un listado, en el mismo carnet o licencia de conducir. Hay otros procesos donde uno puede mostrar interés y tiene que ir a lugares a donde uno puede hacer las donaciones. Obviamente que eso no quiere decir que todo el que quiera ser donante va a poder ser donante, obviamente que hay pacientes que tienen algunas otras enfermedades o comorbididades que van a no permitir que uno pueda donar, pero lo más importante es que uno acepte el proceso, que acepte ser donante y eso va a ayudar en general a toda la población. Para que uno pueda ser un donante o para que uno pueda donar o para que uno pueda ser considerado como donante, primero, yo sé que hay muchos mitos y muchos temores a eso, de que lo más frecuente es que un paciente piense que si uno tiene un accidente de tránsito o algún problema médico de urgencia, o sea, lo más frecuente que vaya a una emergencia y que uno por el hecho de que saben que es donante uno no va a tener los cuidados o el tratamiento ideal porque uno quiere utilizar esos potenciales órganos para donación. Eso está tan alejado de la realidad, esos son mitos, esos son temores que es entendible, pero es imposible que alguien desde el punto de vista legal, médico, uno pueda hacer algo de tal manera. Ya que para que uno pueda donar, primero, es que tiene que ser una persona sana, dependiendo de qué órganos se van a donar, en una situación de urgencia como un trauma o un accidente, que el paciente está extremadamente enfermo, los médicos para poder, primero tienen que resucitar a esa persona, se tiene que hacer lo mejor posible para estabilizar a esa persona y si por X motivo, por una gravedad de la lesión a nivel cerebral o alguna otra, hace que este paciente tenga muerte cerebral o debido al grave traumatismo o a la severidad del traumatismo, sabemos que el paciente no va a sobrevivir. Entonces, recién ahí comienza el proceso de donación o el proceso de empezar a pensar si ese potencial paciente puede convertirse en un donante. Y para que esto sea posible, el hospital, los encargados de este proceso, tienen que contactar al ente regulador dentro de la ciudad específica, en este caso acá en Illinois es el equipo Hope, personas de, o sea, enfermeros y coordinadores de esta institución, se van a acercar al hospital, van a evaluar el potencial paciente si puede ser considerado como donante y a partir de eso, si eso es aceptado, debido a ciertos criterios que se tienen, entonces después gente del mismo hospital o gente del mismo ente, este regulador como GIFO Hope, se va a acercar a la familia y ahí va a empezar el proceso donde uno va a hablar con los familiares, le va a explicar, le va a hacer entender. Muchas veces estos potenciales donantes ya tienen en las licencias de conducir o por algún otro papel que presenta la familia que ellos quieren donar, entonces el proceso se hace más fácil. Pero la única manera que uno puede llegar a ser candidato para donación, o sea, ser un donante cadavérico, es que primero cumpla con ciertos criterios de muerte cerebral, que eso no quiero entrar en detalle, eso es algo más médico, pero básicamente no hay forma de que uno pueda ser donante cadavérico si no tiene el diagnóstico de muerte cerebral, que eso se hace a través de distintos estudios y corroborado por médicos especializados en ese tipo de problemas. Y una vez que está diagnosticado que el paciente está muerto, o sea, básicamente cuando uno tiene muerte cerebral es un paciente que está muerto, que si a uno le quitan los medios que lo mantienen vivo, o sea, no vivo sino funcional, como los ventiladores o aquellas medicaciones que mantienen el corazón latiendo, etc. Si cumple esos criterios, entonces recién uno puede iniciar el proceso de donación. En aquellos pacientes que son potenciales donantes cadavéricos, pero que todavía no tienen criterio absoluto de muerte cerebral, pero sabemos que por el daño que puede ser cerebral o a nivel de otros sistemas, y sabemos que ese paciente no va a tener calidad de vida o no va, o si no tiene una muerte seguida va a ser en los próximos días, o tal vez el paciente va a quedar en un periodo que va a necesitar todas estas maquinarias para mantenerlo vivo, la familia muchas veces decide decir, o sabiendo que el paciente quería donar, decide, a pesar de no ser muerte cerebral, decide donar los órganos a través de sabiendo el consentimiento previo de esta persona. Y esos donantes son aquellos que se conocen donantes que no tienen muerte cerebral. Ustedes los van a ver seguramente, que se los conoce como DCD, son muertes por causa cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre un donante cadavérico y un donante, o un DCD, o un donante de muerte cardíaca? O sea, básicamente, en el caso de los riñones, la única gran diferencia que puede haber, obviamente que esto cambia mucho dependiendo la calidad, o sea, los años, y si el donante, si tiene alguna enfermedad previa, si el donante ha tenido presión alta, si ha sido diabético, obviamente eso cambia muchos factores, pero la gran diferencia que ustedes seguramente cuando inician el proceso de trasplante les van a explicar durante el proceso de educación de trasplante que los DCD pueden ser que sean esos riñones que tarden un poco más en comenzar a funcionar y ustedes luego de recibir un donante, un riñón de un donante DCD, puedan necesitar diálisis por un periodo corto después de la cirugía y eso no quiere decir que el riñón no está funcionando o no va a funcionar y que no sea de buena calidad. Solamente se los conoce como esos riñones que son un poco dormidos, que están dormidos y por el proceso este de donación que no es de muerte cerebral, hace que estos riñones les lleven un tiempo más hasta que finalmente empiezan a funcionar y uno pueda estar completamente fuera de diálisis. ¿Cuánto puede llegar a tardar eso? Pueden ser unos días después del trasplante, pueden ser semanas y a veces hasta un poco más, pero en general estos riñones empiezan a funcionar y el paciente puede salir de diálisis. Entonces, para resumir, una vez comenzado el proceso de donación y haberse hecho el diagnóstico de muerte cerebral y con consentimiento de los familiares, uno puede entonces iniciar el proceso de donación. Uno puede tener o recibir a través de un donante de muerte cerebral o a través de un donante de muerte cardíaca. Ustedes también durante el proceso de educación les van a explicar que ustedes van a estar o van a recibir distintas opciones en cuanto a donantes cadavéricos o donantes con no muerte cerebral. Dentro de esos hay algunos donantes que se los considera de alto riesgo. Básicamente, ¿qué significa que sea de alto riesgo? Bueno, acá les muestro un poco que ustedes van a ver aquí abajo una serie, hay nueve puntos que hablan de distintas características que hacen que estos potenciales donantes sean de alto riesgo, pero lo que los tiene que quedar en claro ustedes es que alto riesgo no habla en sí de la calidad del órgano, sino que habla de los riesgos infectológicos de ese potencial donante. ¿Y cuáles son los riesgos que uno teme habitualmente que uno pueda ser transmitido, como pasa lo mismo cuando uno tiene una donación de sangre? Pueden ser que puedan recibir una infección a través de hepatitis B o de hepatitis C o inclusive de HIV. Pero como ven ustedes aquí en esta zona de este gráfico, se ve que durante el proceso de evaluación de estos donantes se hacen test, ni bien el paciente es aceptado como potencial donante para descartar que no haya infecciones de HIV, de hepatitis B o hepatitis C. Obviamente que estos estudios no son el 100% precisa. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que son muy sensibles y pueden detectar infecciones, hay un periodo que se conoce en periodo de ventana que son habitualmente 7 días en el cual a pesar de estos estudios que son muy sensibles pueden dar falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de tener la infección no lo capte este estudio. ¿Qué tan riesgoso o qué frecuente es que pase esto? La verdad es muy bajo. Si ustedes ven aquí, el riesgo de transmisión de cualquiera de estos virus es del 0.1%. O sea, uno de cada mil donantes que han sido testeados con estos estudios que todavía puedan contagiar alguna de estas enfermedades es completamente, es casi cero. ¿Y por qué es eso? Porque, como les dije, este periodo de 7 días en el cual el estudio puede ser negativo a pesar de que tenga la infección, en general ocurre cuando el paciente ya está en el hospital y ese tiempo de ventana de 7 días habitualmente pasa durante el proceso de investigación del donante. entonces esa ventana de 7 días a veces se reduce hasta 1 o 2 días y lo cual que hace que estos donantes de alto riesgo considerados de alto riesgo que puedan infectar es casi, casi cero. ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque nos pasa mucho como cirujanos que muchas veces llamamos a nuestros pacientes, les explicamos y por el temor de esto muchos pacientes terminan diciendo que no a un potencial donante, a un donante que habitualmente es joven y esto se ve mucho en pacientes que han muerto por una sobredosis que habitualmente son pacientes jóvenes y que los órganos en cuanto a calidad, en cuanto a la funcionalidad de los órganos son órganos perfectos podríamos decir pero por el temor del paciente de tener alguna infección debido a que estos son considerados de alto riesgo terminan rechazando órganos que en otras que la verdad los ayudaría mucho más que el riesgo en sí de tener una infección. Por eso hay estudios hay estudios importantes donde se ha visto que aquellos pacientes que habitualmente rechazan esas ofertas de esos órganos de pacientes jóvenes de muy buena calidad de órganos tienen más riesgo de tener alguna complicación por estar en diálisis que el riesgo en sí de tener alguna complicación por aceptar alguno de estos órganos. Entonces lo que les tiene que quedar claro es que esperar esperar al mejor órgano esperar al mejor donante a veces puede ir en contra de ustedes. Entonces es algo que ustedes tienen que tener en claro es de primero confiar en el equipo de trasplante donde ustedes están en lista de espera confiar en aquellos cirujanos o médicos que los llaman en el momento y que seguramente le van a explicar todo esto y tener en cuenta que uno cada vez que rechaza un órgano si no es por una gran razón o por una razón que usted está enfermo o X motivo que justifique usted rechazar ese órgano cada vez que usted rechaza órganos tiene más chances de tener más complicaciones esperando por un nuevo órgano más tarde y que a veces ocurre que el órgano que finalmente usted acepta tal vez la calidad es menor a la que si hubiese aceptado alguno de estos de alto riesgo porque en general como le digo muchos de estos órganos que vienen de pacientes de alto riesgo son pacientes jóvenes sanos que más allá de la causa de muerte sus órganos están en cuanto a en calidad son mejores que si uno tuviese que esperar más tarde por otro tal vez de menor calidad aunque no fuesen de alto riesgo entonces acá vemos distintas distintas posibilidades que los por qué se considera estos a estos donantes de alto riesgo son hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres o que han tenido o que han utilizado drogas endovenosas o hombres o mujeres que han tenido relaciones sexuales con otros que utilizan drogas endovenosas entonces existen riesgos de infecciones personas que han estado en la cárcel a pesar de que han estado tal vez detenidos por pocas horas o sea por cuestiones legales hay que considerar los altos riesgos pero en realidad los riesgos son muy bajos o sea estas son algunas de las de las características que hacen a estos pacientes o donantes de alto riesgo acá hablamos cuál es el riesgo real bueno le explicamos es mínimo el riesgo es realmente muy bajo y las chances de que usted si pasa o si rechaza alguno de estos órganos a después tener una de igual característica igual calidad o que vaya a tener después alguna complicación por estar en diálisis y no haber aceptado ese aumenta exponencialmente en el tiempo ustedes también van a escuchar acerca de donantes ahora cada vez más frecuente que estamos trasplantando pacientes o donantes que tienen hepatitis B o hepatitis C qué significa eso es que aquel donante por X motivo está infectado con alguno de estos virus y por supuesto el riesgo es que esa hepatitis B o esa hepatitis C pueda pasar a través del órgano a usted existe ese riesgo existe definitivamente en los hepatitis C pero lo que hemos logrado en este último tiempo es tratar tener medicamentos que podamos tratar esas hepatitis B o C si uno recibe alguno de estos órganos lo importante es que más allá de las medicaciones que ustedes van a tener que recibir más allá de la inmunosupresión de los medicamentos de inmunosupresión que usted va a recibir después del trasplante van a tener que agregarle por un par de semanas a veces hasta cuatro semanas en el caso de la hepatitis C de un tratamiento con drogas retrovirales que básicamente lo que hacen es tratar esa potencial infección y claramente en base a estudios que hemos hecho y estudios que han hecho otros programas esas hepatitis C son fácilmente curables con este periodo corto de tratamiento entonces de vuelta acá lo que quiero hacer o enfatizar o remarcar es que a pesar de que da temor el hecho de recibir un órgano de un paciente con hepatitis B o hepatitis C los riesgos son mínimos se los puede tratar y se puede tratar y lograr la negatividad de los test para hepatitis una vez completado el tratamiento y cuáles son los beneficios básicamente que usted puede recibir un órgano antes de lo que usted esperaba o que como es cierto bueno ahora tal vez eso no sea tan evidente porque ya hay mucha más gente que están o sea muchos más pacientes que están entendiendo el real riesgo de esto entonces hay pacientes que son mucho más abiertos a recibir órganos de este tipo de pacientes pero hace unos años atrás era muy difícil que tengamos pacientes que entiendan que el riesgo era mínimo y que se los podía tratar pero es una forma más en aquellos pacientes que de tratar de reducir el tiempo de espera en trasplante o sea el tiempo de espera por un trasplante aceptando estos órganos de alto riesgo que como les expliqué previamente el riesgo no es tan alto y el beneficio es mucho mayor cambiando ya en cuanto a donantes hablamos recién de las distintas formas de donantes cadavéricos donantes con muerte cerebral donantes DCD y ahora quería focalizarme un poco más en lo que es donante vivo previamente hablamos de aquellos donantes directos y no directos que significaban los directos son aquellos que quieren donar directamente a ustedes ya sea un familiar directo amigos o personas que los conocen tal vez de la iglesia o de donde usted trabaja etcétera y aquellos no directos que son aquellos que son donantes se los dice altruistic en general son donantes que sin importar a quién ellos quieren ayudar a alguien ven que la donación es una forma de ayudar a alguien y bueno y sin saber a quién ellos deciden donar ya sea un riñón parte de un hígado como hemos tenido casos pero bueno esos son los dos grandes grupos de donantes vivos una pregunta muy frecuente durante las evaluaciones de trasplantes es que ellos tienen un potencial donante ya sea un amigo conocido pero no es no es compatible ¿qué quiere decir que no es compatible? que no es el mismo grupo sanguíneo o por algún motivo la sangre del donante cuando se hacen los estudios de crossmatch muestran que no es compatible ¿esto se termina ahí? no hay distintos medios en el cual hay programas como el NQR que permiten que si usted tiene un donante que no es que no es compatible con usted lo mismo le puede estar pasando a otras personas o a otros pacientes ya sea en su mismo hospital o sea en su mismo programa o en otros estados o dentro de Estados Unidos distintos programas en distintos estados pueden estar ocurriendo lo mismo entonces a través de estos programas como el NQR uno puede contactar y hacer que aquel paciente que tiene un donante que no es compatible pueda ganarle a usted y su donante que no es compatible con usted puede ganarle a esa persona entonces se generan distintas entrecruzamientos y se consiguen hasta mejor calidad en cuanto al donante que usted puede recibir ya sea compatible o tal vez más adecuado a la edad suya etc. pero lo que les tiene que quedar en mente que no importa si es o no compatible con usted si usted tiene una persona que pueda donar por usted o que muestra interés en el donante no se quede en el que es o no compatible porque hay otros recursos que podemos hacer o facilitar y siempre tenga en cuenta que cuanto antes uno pueda recibir el traspalante es mejor y la posibilidad de tener un donante vivo y no tener que esperar entre 4 o 5 años o incluso más por un donante caravérico lo va a ayudar en cuanto a calidad de vida y a riesgos de que usted pueda incluso dejar de ser un candidato para trasplante porque se se enferma o por X motivos usted en todo este periodo de espera durante en la en la lista de espera se termina enfermando por la misma diálisis o no por la misma diálisis pero por la enfermedad renal en sí entonces ¿cómo es el proceso para poder donar? bueno básicamente cuando un receptor viene a un programa de trasplante a iniciar el proceso de trasplante lo ideal es que si usted tiene algún familiar o conocido que que quiera donar para usted ya sea uno dos tres la cantidad que sea posible cuando usted se presenta a iniciar el proceso de evaluación para trasplante comunique a su coordinador o a la persona que está en contacto o ayudándolo en el proceso de evaluación que usted tiene potenciales donantes y cada programa tiene una forma distinta pero en general una vez que usted ha sido evaluado y es considerado un buen un buen candidato para trasplante entonces a partir de ahí aquella persona que quisiera donar llama un determinado número que como le digo cada programa tiene su forma de iniciar el proceso pero en general es el donante el que tiene que llamar al programa no podemos nadie de nosotros contactar o acercarse al donante por una cuestión legal o sea no tiene que haber ninguna ninguna presión o ninguna ningún hecho que pueda esto complicar el proceso de donación entonces una vez que usted es considerado y tiene un potencial donante y es considerado para trasplante entonces ahí esa persona puede llamar al programa de trasplantes y a partir de un listado de preguntas un screening que se hace para tratar de ver ciertas o sea ciertos datos importantes en relación a enfermedades que puede haber tenido tiene ese potencial donante ya mediante eso ya se puede hacer un screening y se puede decir ok usted es un potencial donante o no y a partir de ahí se inicia el proceso ¿Quién puede donar? ¿Quién puede donar? En realidad pueden donar todas las personas que sean mayor again es de vuelta esto es dependiendo de los programas en general es mayores de 18 años en cuanto a qué tan añoso puede ser un donante y eso depende también a cada programa y depende también qué órganos y depende qué comorbilidad o sea o enfermedades coexistentes pueda tener ese paciente pero en general nosotros podemos llegar a aceptar hasta donantes de 60 65 años dependiendo qué tan sano es ese paciente ¿Cuáles son los riesgos de donar? En un paciente sano los riesgos son mínimos son los riesgos propios de una cirugía actualmente los riesgos de una cirugía de donación o sea una nefrectomía o sea una que en general son cirugías que se hacen en forma laparoscópica o robótica ahora vamos a hablar un poquito más de eso los riesgos son del 1% de tener alguna complicación en general esas complicaciones son más relacionadas a problemas de la herida ¿a qué me refiero con problemas de la herida? que pueda tener alguna infección superficial de la herida o que pueda tener incluso un dolor que está desproporcionado a lo que el paciente esperaba en cuanto a o a lo que ha experimentado en alguna otra en otro caso entonces el dolor a veces si es un dolor que cuesta resolverlo o tratarlo o dura un poco más de lo esperado a veces es considerado como una complicación pero complicaciones esas serían las complicaciones ni bien o los primeros días después de una cirugía o sea obviamente como esto es una cirugía donde uno va a estar trabajando con arterias venas o sea el riesgo de sangrados existe pero es mínimo el riesgo que por algún sangrado o complicación dentro de una cirugía se tenga que convertir de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta es prácticamente cero o muy cercano al 1% pero existe porque obviamente si uno tiene una complicación durante la cirugía uno trata de resolverla obviamente en forma laparoscópica pero si el riesgo es elevado no podemos tomar más riesgos entonces conviene hacer una cirugía que es cirugía abierta donde se convierte de una cirugía laparoscópica abierta para tener mejor visualización y tal vez tener mejor control de la situación si fuese una situación de sangrado etc pero como le digo los riesgos esos son mínimos menos del 1% y los riesgos y los riesgos a largo plazo obviamente depende de cómo cómo va a llevar su vida una vez que usted ha donado o sea si usted fue una persona sana hasta el momento que donó y no es diabético no es obeso no tiene presión alta los riesgos que usted pueda tener a largo plazo de desarrollar una enfermedad renal ¿quién paga el proceso de donación? bueno en general la aseguranza del receptor o sea del paciente que recibe el trasplante se va a hacer cargo de todo el proceso o hacerse cargo de todo el proceso de donación ya sea en estudios de laboratorio estudios por imágenes que se necesitan para evaluar la anatomía del riñón y los dos años siguientes a la donación la aseguranza del receptor va a cubrir cualquier complicación cualquier estudio requerido relacionado a la donación cualquier visita al médico establecida por protocolos de cada programa todo eso va a estar cubierto a través de la aseguranza del receptor lo ideal que los donantes igual tengan una aseguranza propia porque una vez pasados los dos años de seguimiento luego de la donación igual lo ideal es que estos pacientes como cualquier persona continúen teniendo chequeos regulares dependiendo de la edad anuales o cada dos años para tener laboratorios no en sí por la enfermedad o por el riesgo de algún problema renal sino en general para chequeos habituales de salud entonces recapitulando el proceso de donaciones una vez que usted está aprobado para estar en la lista de espera puede iniciar el proceso de donante el donante tiene que llamar al programa para iniciar el proceso donar puede ser cualquier persona conocida familiar o inclusive personas que no lo conozcan los riesgos como le dije alrededor de un 1% de tener complicaciones durante la cirugía o después de la cirugía más que nada relacionados a problemas en la herida o sangrados en la herida o infecciones de la herida o dolor y el proceso es cubierto a través de la aseguranza del receptor o sea del paciente que recibe el trasplante estas son algunas imágenes de lo que se hace acá en la Universidad de Chicago estas son las distintas formas de cirugía que uno puede tener como donante o sea cirugía abierta que eso prácticamente ya no se realiza en muy pocos programas todavía lo realizan en forma abierta cirugía laparoscópica es lo que está básicamente ya establecido a nivel mundial que es segura que es técnicamente muy fácil de hacer con muy bajos riesgos y la cirugía robótica que bueno este por ejemplo es un caso que hemos hecho acá en la Universidad de Chicago donde es básicamente en cuanto a heridas que van a tener o sea es básicamente lo mismo que una cirugía laparoscópica en cuanto al estético la cirugía robótica lo que aporta al cirujano es mayor visualización mayor es básicamente hace más fácil la cirugía para el cirujano los resultados estéticos son los mismos los resultados en cuanto al tiempo que el paciente tiene que estar internado después es básicamente lo mismo son entre 24 a 48 horas en general al día siguiente de la cirugía si el paciente está comiendo caminando y y y y el dolor está bien controlado en general al día siguiente cerca del mediodía es lo que hacemos habitualmente acá en la Universidad de Chicago el paciente está listo para volver a su casa y eso no significa que que cuando está en su casa uno tiene que estar solamente en la cama y no al contrario es todo lo contrario uno tiene que estar activo caminando el único que la única cosa que tiene que evitar en las primeras cinco o seis semanas después de la cirugía es evitar hacer levantar cosas pesadas no más de 10-15 pounds eso es para evitar alguna complicación en la herida ya sean hernias debido a que a pesar de ser una herida muy pequeña como se ve aquí por debajo del ombligo esta herida muy pequeña que es donde se hace la extracción del riñón es una herida pequeña pero si uno en el periodo donde está cicatrizando uno hace esfuerzos muy grandes con el abdomen eso puede llevar a que los tejidos se puedan abrir y uno tener después una hernia pero bueno esas son las típicas formas de cirugía como le dije al día siguiente de la cirugía uno está listo para irse a su casa con medicamentos para cuidar el dolor o sea para tratar el dolor nosotros una vez finalizado cuando ya está el paciente listo para ir a su casa se le da una lista de medicamentos que va a tener que evitar durante el periodo en el cual para evitar medicamentos que puedan ser tóxicos a nivel renal entonces uno tiene toda esa información no solo antes de la donación sino después de la donación se les va a dar más información acerca de qué medicamentos qué cosas pueden tomar cómo controlar el dolor qué actividades pueden hacer o sea se les hace una educación antes de que usted vaya a su casa bueno acá es un poco el tema de la recuperación eso depende es muy subjetivo depende de cada persona cómo tolera el dolor pero habitualmente a las semanas el paciente está recuperado con muy mínimo dolor eso ocurre habitualmente en la primera semana en cuanto al seguimiento eso depende de cada programa de trasplante pero habitualmente lo que se hace acá en la Universidad de Chicago es a la semana que el paciente fue dado de alta el cirujano lo ve en consultorio lo ve en la clinic para chequear la herida a veces uno repite hay un laboratorio en ese momento para estar seguro que la función renal se está recuperando porque suele ocurrir y no es no está no es raro que la creatinina o sea que ese valor que habla de la función renal pueda elevarse inmediatamente después de la cirugía y a las pocas semanas eso se va normalizando los seguimientos habitualmente como explicaba anteriormente van a ser durante dos años depende cada programa lo hace en varias oportunidades a veces en el caso nuestro se hace a la semana después si todo está bien y no hay ningún problema en la herida recién el paciente se lo vuelve a ver a los seis meses donde se hace en laboratorio se chequea obviamente en ese periodo si hay algún problema ya sea por la herida o cualquier causa o cualquier problema relacionado a la cirugía se lo vea el paciente y eso está todo cubierto a través de la aseguranza del receptor una vez en un caso lo más frecuente es que se los vea a los seis meses después al año y a los dos años de la cirugía y una vez finalizados esos dos años de seguimiento obviamente como expliqué anteriormente el paciente debería seguir con su PCP o sea con los chequeos regulares anuales o dependiendo como costumbre creo que con esto finalizamos bueno es una lástima que no podamos es que esto no sea un poco más dinámico donde puedan estar ustedes y hacer preguntas pero tal vez en algún momento de esto cuando tengamos la charla con el resto de los doctores y social workers tal vez sea un poco más dinámico y si quedan dudas o quedan preguntas acerca de esto podamos desarrollarlas en otro momento desde ya como les digo muchas gracias muchas gracias a todos aquellos que hicieron posible que a pesar de la situación en la que estamos viviendo podemos llegar a ustedes y tratar de hacerles más fácil enseñarles cómo es el proceso sacarle dudas y siempre tengan en cuenta que pregunten sáquense las dudas no tengan temores y si tienen temores la mejor forma de sacárselos es preguntando educándose o sea aprendiendo acerca del proceso y bueno ya saben cuentan con cualquiera de nosotros en cualquier momento para sacarse esas dudas muchas gracias y que tengan buen día o buenas noches depende cuando lo estén viendo esto adiós y y y y y y y y